Se ha filtrado Cristina eliminada de la competencia, todo por el complot de los tiburones y panteras. Panteras desconfían de Valeria y la mandan a eliminación. Fuerte castigo y aventura. La isla de desafío extremo entra en un nuevo formato. Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, la isla de desafío extremo. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto de lo que veremos en el grandioso episodio del día de hoy, miércoles 11 de septiembre. Comencemos hablando un poco al respecto sobre la fusión, algo que ya está por comenzar en la isla. La fusión es cuando van a dejar de existir los equipos. No van a existir panteras, no van a existir tiburones, solamente todos contra todos. Ahí es cuando van a entrar en efecto todas esas estrategias, todas esas uniones que se están haciendo, esas alianzas que muchos están reclamando que son injustas. Ya que aquí vemos a las panteras que están nerviosas con Valeria, no confían en ella, sienten que los van a volver a traicionar, que Valeria está una vez más haciendo alianzas en contra de ellos y quieren eliminarla, quieren mandar la eliminación en cuanto tengan la oportunidad. Por lo que hasta mucho se habla que buscarán perder de forma de a propósito para perder el juego de la salvación femenil y mandar a Valeria a eliminación, ya que no confían en ella, buscarán en cualquier momento para deshacerse de ella de la competencia. Pero los rumores que andan rondando por internet no la mencionan a ella como eliminada, mencionan a Cristina como la próxima eliminada de la competencia. Por lo que vemos aquí que otra vez los tiburones estarían perdiendo un participante. Si bien Cristina no es de las participantes más queridas de su equipo, la llegan a tener ahí como una opción en caso de que pierdan el juego de la salvación femenil. La llevarían a tener, como muchos lo comentarían, como un comodín. Pero se dice que esa estrategia no les va a salir bien a los tiburones, ya que ella terminaría siendo eliminada en base a los rumores que andan rondando por internet. También estemos hablando un poco al respecto sobre lo de Valeria, ya que también anda por internet de que la estrategia de las panteras de deshacerse de una vez de Valeria puede llegar a funcionar. Algunos comentarios dicen que Cristina, otros que Valeria. Es bastante variado, pero esos son los dos nombres que más andan rondando por internet. Pese a que también queda la posibilidad de que cancelen esta eliminación por la salida de Mayer. Lo que sí es que los participantes ya están pensando de forma individual, ya no les está importando tanto ser tiburón, ser pantera. Están pensando más allá en el futuro, en la fusión, en lo que se viene dentro de poco tiempo, en el cual ya no van a existir equipos y va a ser un todos contra todos. Por lo que las nuevas alianzas se están formando. Y estas alianzas pueden terminar en peleas internas entre los equipos, al darse cuenta que los están dejando fuera a algunos para seguir adelante. Y hablemos un poco del capítulo del día de hoy, donde se va a estar jugando por el castigo y la aventura. Muchos se comentan que los tiburones han comenzado una nueva racha de buena suerte, por lo que se dice que van a estar ganando. Van a ganar el juego por el castigo, haciendo que las panteras tengan un castigo, aparte de estar en playa baja, un castigo más fuerte. Como dormir en alta mar, como dormir en un lugar incómodo, más allá de playa baja, o estar amarrados, como ya vimos recientemente. Y también estaremos viendo el juego por la aventura, que según los rumores lo van a estar ganando los tiburones. Los tiburones están teniendo mucha buena suerte, después de la salida de Shuya Almada. Una triste salida, pero motivó a los tiburones a darlo todo en la competencia. Lo que sí es que también el estrés les está afectando demasiado. En el avance vemos cómo están llorando, de que dicen ya no pueden más. Esto es debido al estrés que se está viviendo. El hecho de que ven que se van sus compañeros, y sus compañeros ya están con su familia felices, descansando de tanto que se está viviendo en la isla, y ellos aún estar en el reality les está doliendo de cierta manera, más el nivel tan fuerte de la competencia. Pero lo que sí es que los participantes están al 100% en el reality, por lo que por más que extrañen a su familia, por más que quieran irse, por más difíciles que se le hagan los circuitos de la isla, mantendrán en ese reality hasta que sean eliminados o ganen, ya que sería muy complicado que los dejen ir a este nivel de la competencia. De hecho, hasta se vio enojado al conductor por la salida de Shui Almada. Le habló muy fuerte a Adrián de Monte cuando dijo que se quería ir, pero Adrián fue muy claro y él dijo que se iba a quedar, porque es competitivo y no puede irse la competencia de esa manera. Pero lo que sí es que vimos que una salida como la de Shui, difícilmente la vuelvan a permitir más adelante. Y se terminó de confirmar con el juego de la Capitanía, en la cual esta Capitanía ahora viene incluida una inmunidad. Esto mucho se comenta que es para que los más fuertes se mantengan en la competencia. Viviana es la más fuerte de esta semana de los tiburones, ganó la Capitanía, por lo que si una no la puede nominar, pase lo que pase en su equipo. Adolfo, mismo caso, por lo que vemos que este juego será de los más peleados junto con la playa alta de la semana. Estaremos viendo juegos distintos en el transcurso de las semanas, porque cada día va a ser totalmente distinto. Estaremos viendo cosas nuevas, personas dándolo todo en la competencia con tal de lograr llegar al último día de la isla, que ya existe fecha. Se dice que será el 14 de octubre, ya que el martes 15 comienza los 50. Y así que queda poco menos de un mes de competencia para que termine el reality de la isla. Un reality lleno de drama, emoción y un grandioso premio. Lo que sí es que aquí sí se está viviendo totalmente que es el desafío extremo, ya que los participantes, los atletas, los actores que están en el programa le están sufriendo demasiado al programa, le están sufriendo mucho a la competencia. Y esto será una de las temporadas más fuertes que hemos visto de algún reality. Y bueno, amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla, desafío extremo. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos. Adiós.